¿Qué es el gobierno de las soluciones? El gobierno de las soluciones y tenemos que pensar en la construcción del futuro, la recuperación del estado de bienestar socialista que nos dejó nuestro comandante Chávez, tiroteado, vulnerado por las sanciones criminales, por la guerra sucia, por la guerra económica, pero hemos dicho no podrán con nosotros y nosotros sí podremos avanzar, sí podemos avanzar, sí podemos avanzar, sí podemos, podemos. A recuperar y reconstruir el estado de bienestar y a garantizar su sustentabilidad hacia el futuro. Porque todos los programas sociales, todos los planes sociales, todas las misiones y grandes misiones tienen que ser sustentadas con riqueza nacional, con producción nacional, con el esfuerzo nacional. Por eso tenemos que ser el gobierno popular de las soluciones, el gobierno del poder popular. O somos todos o no somos nada, o estamos todos unidos construyendo patria o no habrá patria. Pero tengan la seguridad, pero tengan la seguridad de que hay patria y de que habrá patria futuro para los niños y niñas y que nosotros contribuiremos la recuperación definitiva del futuro de Venezuela y el estado de bienestar social. Cinco años apenas de los CLAP. Hubo quienes se burlaron de los CLAP. La derecha se burló de los CLAP. Hubo quienes lanzaron misiles desde el norte para destruir los CLAP y no permitir que los CLAP y el alimento llegara al pueblo. hubo quienes lanzaron misiles desde el norte para destruir los CLAP y no permitir que los CLAP y el alimento llegara al pueblo sancionaron empresas, persiguieron empresas pero tampoco pudieron los CLAP están de pie, los CLAP están vivos y ahora vamos a poner en primer lugar la producción comités locales de abastecimiento y producción los llamo al trabajo, a la unión, al combate y a la victoria, felicidades en los 5 años que vivan los CLAP, que viva el poder popular que viva la unión de Venezuela entera hasta la victoria siempre felicidades CLAP, que Dios los bendiga a todas y a todos, muchas gracias, felicidades gracias por ver el video Gracias.